Te invito mi amor querido, todo este fin de semana, para los toros coleados Te invito mi amor querido, todo este fin de semana, para los toros coleados Allá en la manga, sé que me están esperando, los goleadores para formar el parrando Allá en la manga, sé que me están esperando, los goleadores para formar el parrando Como yo estoy invitado, para ese gran campeonato, tengo que llegar temprano Me llevo de complemento, mi sombrero pelo aguamo, lullín y botas vaqueras, también mi camisa cuadro Treinta cajas de cerveza y diez de dieciocho años Y diez de dieciocho años, porque vienen goleadores, de toditos los estados De Portuguesa y Varinas, Cogedes y San Fernando, Mérida, Zulia y Trujillo Y los barquis y metanos de Aragua y de Carabobo, trajeron buenos caballos Trajeron buenos caballos, sale un toro por la puerta, ya lo van a ver rodando Porque el güerico, señores, lleva la cola en la mano Se escucha la algarabía y el público emocionado En el palco de los jueces, se ve el capitán narrando Gritando con alegría, así se colea en el llano Porque el güerico es primero, ya eso quedó comprobado Porque el güerico es primero, ya eso quedó comprobado Compadre Gustavo Celis, díganle a los morochitos Celis Que nos vemos en la manga de coleo de San Juan de los Morros Y el güerico con la cola, Marcos Mendoza El coleo en Venezuela Es uno de los deportes que nos ha representado El coleo en Venezuela Es uno de los deportes que nos ha representado Por el coleo que quiero y que tanto amo Yo perdería la vida si es necesario Por el coleo que quiero y que tanto amo Yo perdería la vida si es necesario La manga se ve adornada con cintas multicolores Y los coperos cantando Teogalín de Simón Toya, Jorge Guerrero y Reinaldo José Alí, Carlos Sequeras, Domingo, Julio y Santiago Y Don Chau, Hernández, Prisco, mi gran amigo y hermano Mi gran amigo y hermano Por las pistas no se paren Porque ya llegó Gustavo José Archila, Antonio Hosto, Ello, Corona y Fernando Porque había que celebrar Este triunfo que ha logrado el güerico Como siempre en el coleo respetado En el coleo respetado Señores, tiempo vencido El turno se ha terminado Y la parranda también Será hasta el próximo año Hasta luego me despido De toditos mis paisanos Pero antes de despedirme Yo quiero dejar bien claro Vive el coleo nacional y el folclor venezolano Vive el coleo nacional y el folclor venezolano Vive el coleo nacional y el folclor venezolano